Jaco, lleguemos a Welcome to Paradise, la canción que te abre las puertas en todo Centroamérica, me atrevería a decirlo, ¿en qué año fue esta canción? Welcome to Paradise fue finales del 2010, en el 2011 hicimos el videoclip y a raíz de él fue que empezó a darse... Ah, entonces veo que me adelanto, porque te decía sobre las menciones y todo esto, las nominaciones fueron por allá del 2012-2013, entonces antes, 2010, justo terminando entonces este reality show radial. De hecho, de hecho, a través del reality show conocí a un productor que fue el que me ayudó a grabar las primeras canciones, entre las que estaban Welcome to Paradise, como que una cosa fue llevando a la otra. Bueno, a través del reality show, conozco a este productor, grabamos el EP de cuatro o cinco canciones y a raíz de SP, que yo le puse el disco pirata, que andaba por todos lados, y a raíz de SP fue que siguió lo de la premiación, la cama, todas estas canciones. Hermano, antes de lanzar Welcome to Paradise, bueno, una pregunta, tú la escribiste esta canción, ¿no? Sí, sí. Ok, antes de lanzarla. Todas, todas, súper, órale, ¿no ha habido una sola canción que no sea tuya? No, a no ser que se trate de un feat, una colaboración, que tal vez ya la canción existe, entonces yo participo, pero siempre escribiendo mis líneas, ¿no? Interesante, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera, te felicito, qué padre. Muchas gracias, y una canción que sí estuvo, fue parte de mi disco, que fue al revés, yo invité a Mal País, entonces la canción es de Mal País, y ellos me dieron la oportunidad de, igual, de meter unas líneas de rap mías, pero bueno, la canción es de Jaime Gamboa. ¿No es Mal de Patria, no? No, es una canción del, sí, el único disco que tengo yo en realidad, el único disco oficial, que se llama Arroz con Mango, porque es Arroz con Mango, ahí participa Mal País, una canción que se llama El Pozo del Olvido, eso era un poema de Jaime Gamboa, que yo le puse música, por ahí metí un poco de rap, y ahí salió la canción. Te preguntaba por Mal de Patria, si llama algún sencillo, porque yo, fíjate, soy amante de escuchar a las personas que me siguen, y me dicen, por favor, pregúntale eso, que ahorita tocamos un poquito el tema, si es un sencillo, ¿no? ¿Qué tienes? Sí, Mal de Patria la grabé en diciembre, ahora, hace poquito. Ah, mira, padrísimo. De hecho, a propósito de cómo me siento ahora que estoy viviendo fuera de Costa Rica, entonces por ahí vino el tema de Mal de Patria. Justo, claro, ahorita llegamos al tema que se me hace interesante que ya no estés en este país, pero sí quiero llegar, se me hace interesantísimo, si no hubo alguien que te intentó parar antes de lanzar Welcome to Paradise, qué valor el tuyo, Jaco, de lanzar esta rola, la neta, ¿no? O sea, sí es de decir, caray, tiene los pantalones bien puestos, porque si bien es cierto, se entiende que es una canción de protesta, estoy en lo cierto, ¿no? Sí, es una crítica social. Una crítica social, pero obviamente no todas las personas tienen la capacidad o tenemos la capacidad de comprender el mensaje. Este, ¿qué pasa? Te digo, ¿no hubo alguien que dijera, oye, espérate, no la lances o te llegó a pasar por la cabeza, mejor no lanzarla? ¿Te soy honesto? No, yo siempre en esto de la música, y todavía lo hago así, de hecho hace poquito lancé una canción que probablemente, a ver, probablemente tuve más cierta indecisión en la cabeza para lanzar esa canción hace poco, que se llama La Era de los Ofendidos, que para lanzar Welcome to Paradise hace 10 años atrás, porque la coyuntura, la coyuntura del momento quizás es más delicada para lanzar una pieza así, que en su momento tirar Welcome. Y no, yo siempre he dicho, César, que lo que yo sienta, lo que yo piense, es lo que voy a escribir y es lo que voy a interpretar a la mano de Dios, a la mano de Dios. Y al final de cuentas es lo que te ha funcionado, ¿no? O sea, es la fórmula de Jaco. Y las veces, las pocas veces que he dicho, bueno, voy a hacer esto ya pensando en la parte comercial, pensando en que para pegar, para que no me sale. Claro, es que de repente suena muy trillado, Jaco, el mensaje de haz lo que te gusta, lo que te apasiona y bla, 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 y es lo que te va a funcionar, es donde tienes el éxito. Suena trillado el mensaje, pero a fin de cuentas es verdad, ¿no? O sea, no hay otra, es por ahí. Fíjate que, por ejemplo, me pasó ahora mismo con la canción esta de May. Ok. Yo el año antes pasado grabé un disco y habían canciones súper bien producidas, pensadas, para que dieran resultado a nivel de medios, no pasó nada. Y me meto en mi cuarto con el micrófono, hago un home session, grabo May, no sé qué, May, May, y ya está sonando en todas las episodias que está rica. Pues qué belleza, y a mí me la mandaron, no tienes idea, Jaco, de verdad que, eh, acaba de sacar, o sea, en cuanto salió, acaba de sacar, acaba de sacar. Yo dije, ok, va, va, vamos a rifarnos con Jaco, y ya pues funcionó ahí la videoreacción. Una última pregunta en Welcome to Paradise para pasar al siguiente tema. ¿Te trajo problemas, no sé, con gobierno, con algún político esta canción, o nunca tuviste ningún problema o alguna consecuencia de grabar esta rola? No, no, honestamente, problema, problema, como tal, no, censura, sí podríamos hablar de ciertas censuras, pero, pero más allá de la censura, en realidad, no, no tuvo ningún problema. Eso es bueno y se agradece, ¿no? También de repente, pues eso, o sea, la, la, la apertura que pueda tener un pueblo como Costa Rica, pues al entender que, que son problemas puntuales de los que tocas, hablas de orientación sexual, de, este, clubes, este, de, de corrupción, ¿no? Hablas de, de pornografía en, 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 en el cine y demás, y también, o sea, hablas temas que, wow, por eso te digo, qué valor, ya, con serio, de sacarlo. Y más en esa época. Claro, y más en esa época, es correcto. Gracias. Gracias.